Cansado de escuchar que el mundo es un batón Que todo es aburrido, que todo irá peor Me fui para mi casa, miré a mi alrededor Estaba mi familia, le di gracias a Dios No importa lo que cueste, tomar la decisión Debemos todos juntos, buscar la solución Dice que Dios aprieta, mas nunca llega a ahorrar Después de la tormenta, tendrá que despejar Si sales a la calle, te tienes que vacunar Contra la mala onda, pero es la realidad Hoy mucha gente sofre, tenemos que ayudar Poniendo nuestras fuerzas y buena voluntad Soy un loco rebelde, pero soy uno más Cuando te sientas solo, tienes que cuartetear Existirán impuestos, viajes sin razón Pero nunca podrán robarte esta canción Dale, ponete una pila, vive esta corta vida con una ilusión Dale, ponele una pila, ese control remoto de tu corazón Dale, ponete una pila, de tu corazón Por eso, por eso, dale, ponele una pila A ese control remoto de tu corazón, de tu corazón Amigo, en esta noche, trata de no pensar En esa deuda eterna, quien no se paga más Tómatelo con soda, que todo va a cambiar Algún extraterrestre, no va a solucionar Es fuera de la calle, cuartetero por demás Yo soy feliz así, no importa el que dirán Un par de zapatillas, remera y pantalón Un par de birras frescas, cuarteto y rock and roll Dale, ponete una pila, vive esta corta vida con una ilusión Dale, ponele una pila, ese control remoto de tu corazón Dale, ponete una pila, vive esta corta vida con una ilusión Por eso, dale, ponete una pila, ese control remoto de tu corazón ¡Volverá! Volvérate de tirón, confía, acorre, 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 acorre. Dale ponerte una pila, vive esta corta vida con una ilusión Dale ponerte una pila, ahí se encontró el remoto de tu corazón Dale ponerte una pila, vive esta corta vida con una ilusión Dale ponerte una pila, ahí se encontró el remoto de tu corazón De tu corazón ¡En serio!